Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a checar el grupo Aullagas, Aullagas, Sumaj Cusí Tiquita, Tiquita, no sé cómo se pronunciará, no sé si estará todo en quechua o qué, pero vamos a chequear esta canción a ver qué tal del grupo Aullagas, ok, y vamos a ver con qué nos deleita. Un zarpado. Para ti. ¿Dónde es esto? Mi linda chulita. Sumaj Cusí Tiquita. Sigue, 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 sí. Con cariño. ¿Dónde está filmado esto? Ah, Cochabamba, en Brasil. Hermoso el lugar. Azaray, Cochabamba, filial Brasil, después Aullagas. Ay, qué hermosa flor, es mi chulita. Tan español. Del jardín de amor, la más bonita. Se robó mi amor, con fin de sabor. Oh. Conquistó mi corazón, mi linda chulita. Cuando empieza a cantar, se pone a bailar, no la puedo parar, bailar el salar. Cuando empieza a cantar, se... Se escuchan los golpes, tú, 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 flama. Y con eso marcas el tempo de los golpecitos al piso para el salar. Ese charanguito. Mucho power. Como zapatea, esa mi linda chulita. ¡Besa! Calculo que ahora han entrado aquí. Qué movilización aparte, ¿no? Que vayan todos ahí para filmar el videoclip. Todos bailando salai al lado del mar. Buena. Ay, mirá la niña. Ay, no sé por qué. Es como que me imagino... Me imagino como una quena o como una flauta o lo que sea. Así bien fuerte en algún momento de la canción. Se pone a bailar, se pone a bailar, no la puedo parar, bailar el salar. Y esa, mirá la gente filmando ahí y todo. Así, mi amor. Cuánto te quiero, mi linda chulita. Hay que aprender a bailar salai, papu. Bueno, está muy enamorado por lo que vemos el cantante del grupo Aullagas. Muy enamorado. Te amo, te amo, te amo, te amo, mi amor. Y nos vamos ya. Bailando. Por todo el Brasil. Qué lindo. Qué buen lugar, qué buen spot para hacer un video. Cero. Flama mal ese lugar, ¿dónde es eso? Oh, terminó vos. Fraternidad Cochabamba y filial SP Brasil. Fundadores. Johnny, bueno, tanto a la gente. Letra, intérprete. Para ti, mi linda chulita. Bueno, agradecimientos después. Hermoso lugar, hermoso video, hermosa canción. Muy bueno, me encantó. Voy a poner mi like. Voy a poner simplemente bellísimo. Qué hermosa nuestra cultura bolivia siempre. Claramente este videoclip está muy bueno también porque están en una playa en Brasil llevando la cultura por todos lados, haciéndola retumbar. Que haga estragos por todos lados. Y eso me parece perfecto. Increíble, muy bueno. Encantado de volver a reaccionar un poco al folclore. De volver a chequear grupos, de volver a chequear música. Y de volver a empaparme con un poco de todo esto que siempre nos ha encantado. Ya saben que se pueden suscribir, dejar un like y un comentario. Que ayudan un montón. Y también de seguirme en Instagram. Que estamos activos, papi. Tusa.